Y estamos con un nuevo video de Brawl Stars Como veis ya tengo AM Y he ido subiendo otros lords también Ya tengo 19 Brawlers Y hoy seguimos con la serie de Probando habilidades estelares La última vez hicimos Bull, Colt y Shelly Hoy vamos a hacer 8 bits rosa y el primo Ya cambiamos un poco de posiciones también Que antes iba Tic en el último puesto Y ahora ya va M Igual que Igual que Bo que antes iba al ladito de Frank Y ahora va adelante Así que vamos a darle con 8 bits Que el gadget ya lo tengo Pero vamos a probar sus 2 habilidades estelares Primero la de revivir Y después Y después La otra que es la de Que es un 50% más grande El área de Sulti Menudo bucaje Lo acabamos de hacer entre la pen y yo Lo bueno es que de 2 golpes Solvemos una caja Acabo de disparar ahí sin querer Acabo de disparar ahí sin querer Acabo de disparar ahí sin querer Para enseñar el gadget Voy a morirme a puesto Ya 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 Pues como veis Revivimos aquí al lado Y lo podemos ir ahí Bumba Ya está muerto Podemos ir incluso Contra una Shelly Que tiene una fuerza destructiva Con la ulti Y Aún así lo podríamos ganar de sobra Porque le quitas vida Después le apareces y ya Bumba A tomar y entre la Shelly Se va a ir por fuera Sayaki ya Más rápido que papel A ver si viene Uh Muerto Vamos a dejar Por Aquí nuestra base Que cubre medio mapa Nos vamos Y cuando queramos irnos Pues nos vamos a nuestra basecito Y ya está Nos vamos a cambiar la base Y ya está Nos vamos a cambiar la base Y ya está Nos la vamos a poner aquí en todo el centro Bueno Pero madre mía Cuantas Jackys Mira toma la viento Eso con el área normal ni para atrás lo hubiéramos hecho Ah es verdad ¿Cuál me ha costado más? Pues yo creo que la de la vida extra Porque puedes ir contra una Shelly con ulti Te pega Te pega la ulti Te mata Y después le vienes otra vez Le pegas los 3 tiros con el 8 bit Y está muerto A no ser que tenga muchísima energía Cosa que dudo A no ser que estás en un final de partida Que no creo que no hayas muerto ni una vez en un final de partida Pero bueno Este Sprout Que pesadito Mirad le vamos a hacer una jugada Y nos mata Bueno Por lo menos revivimos Hicimos una buena jugada con el gadget Y aunque gastáramos la vida extra Oye Pues estamos vivos Ese Pepe Como lo llamo yo Se va a ir a la verga Ahora le rompo la base y ya está Muy bien Mirad mirad eh Vamos Uy Casi Bueno Pues quedamos cuartos Nada mal Ahora vamos con Rosa Con la primera vida es que te da que te curas 200 Cuando estás en un arbusto por cada segundo Con el gallo también nos podemos crear ahí nuestro arbusto gigante Ya está Nos podemos crear ahí tan panchos Y como el arbusto gigante Pues nos vamos jugando 200, 200, 200 Aunque nos ataquen pues vamos a tener como si fuera un escudo básicamente Vamos Vamos para afuera Nos ponemos aquí Vamos a por este y para afuera Bomba Y ahora Bomba Bombas Y nos podemos mover por estos 3 arbustos como queramos Sin que nos vean Villas de cara A tomar viento Bueno, si hubiera calculado un poco mejor Sería fuera Como ahora Nos ponemos en el arbusto Nos curamos Y ya está, tiempo fuera Bastante bien la primera habilidad estelar Y la segunda Que es los puñetazos de la rosa Infligen 220 puntos más de daño Cuando su super está activa O sea, cuando tenemos el escudo Básicamente con la ulti No hay quien nos para Vale Ya tenemos 5 de energía Casi Vamos a intentar recargar rápido La ulti Vamos a poner esa Bea Que así nos la cargamos Y aparte cargamos la ulti Vale, ya está Y vamos a poner esa Voy a esperar a que haya un rival Con un poco de vida En plan Bull Frank, etcétera Y seguramente notemos la diferencia Pero contra una Piper Da igual con que la cojamos Que está muerta Vamos a crearnos otra vez aquí Los arbustos Aquí Y aquí Y aquí Bueno Pues tienes que tocar esto Contra un tiro La verdad es que teníamos mucho Mucha energía Así que no se dotó mucho Bueno, a mi el que más me gusta es Es el de curarse Con los arbustos Sobre todo Por el gadget Porque puedes ahí Ponerte el gadget Y ya está Y quien te venga Pues vas a tener Como un mini escudo Que no te reduce el daño Pero 200 de vida Por lo menos O sea 200 de vida menos Por lo menos No está nada mal Ese primo va a morir ¿No ves? Nos ponemos aquí con esto Y no nos Bueno Iba a decir Y no nos mata Bueno Se queda Se queda nada de vida Si no nos viniera ese dynamite Pues nada Ahora vamos con el primo Que su primer gadget es Que cuando el primo Usa su ataque O sea Su ulti Básicamente Se pone como en llamas A él no le quita daño Pero a los enemigos Les quitan 1200 O sea 1200 Aparte de lo que les quita Claramente Vamos a intentar Trolear con el gadget Que está muy bien Así Adiós Bueno Ahora nos vamos a morir Seguro Repetimos esta partida Porque ya al principio De la partida No había ido a mucha gente Y no puedo hacer nada A este penguin Lo matamos De sobra Después Después rompamos esta caja Y ya Vamos para el centro A ver si hay alguien Oh mirad Un bull Nos viene genial A ver si lo damos Vamos Pues ahí Le quitamos un huevo de vida Se va un poco Lagueado Dios mio Ahora Es que voy Lagueadísimo Lagueadísimo Aleluya Bueno pues Le quita Más de 1200 De vida Básicamente No está nada mal Mirad Para afuera Eso es lo bueno Del gadget Del primo Que también Otra cosa Que hay que enseñar Lógicamente Para afuera Y lo matamos Por tormenta Ya Esto está genial Para trolear ¿Con qué les hacemos? Bueno O para salvar A tus amigos Imaginaos Que hacéis un team En una partida Pues lo cogéis Y lo lanzáis Para ahí Y lo salváis De la tormenta Bueno Y después La segunda habilidad Estelar Que cuando El primo Utiliza su super Pues le da Un 25% Más de velocidad Durante 4 segundos Robemos esta caja Vamos a borranita Mira Mira como Están atacando Los dos Bueno Iba a hacer una cosa Pero Ahí Que asco Eh Que asco Eh A ver si Cogemos Alguno más Y así Podemos recargar La ulti Porque si Porque si no Somos un poco Jorobados Bueno Cogemos esto Cogemos las del medio Y vamos a por gente Porque con 8 de energía Nos sobra Mira la de ese tic Así se mata Con Casi con el gas Mira vamos a intentar Osea voy a intentar Aguantar un poco más En la partida No Mato este barley Aguanto hasta que se cierre El punto Eh Y como tengo Aquí lo de correr ¿No? Cuando Osea cuando utilice la ulti Tengo ya la ulti Pues después La utilizo con el ultimo Que de hecho Esta ahí Eh Y así lo cojo Y lo lanzo Para la tormenta Voy a ir esquivando Un poquito Las balas Para que no se Atagan aburrido Mirad Ahí lo tenemos Espada tormenta Voy a intentar Mandar a la cuenca A ver A ver A ver Mira No Le quito demasiado daño Con 14 de energía Osea perdón Con 12 O así Está muy claro Bueno yo creo que está mejor El que tengo ahora mismo Porque La verdad es que corres bastante Y está muy bien Porque con el primo Te llegas Y si se te va muy lejos Y no le puedes llegar a pegar otra vez Pues como tienes más velocidad Ya lo alcanzas Vamos Como así Mirad Imaginad No lo alcanzasteis Pues venga Para afuera A este igual La clase Pero no llegáis a él Pues vais corriendo Y ahora Y ahora Para afuera Nos vino ahí la vea Que madre mía Bueno pues si queréis seguir la serie Y ya sabéis Dadle un buen like Y vamos a seguir con Bo, Jackie y Penny Así que Nada Hasta la próxima